La música de Leia Blasquez y de María Aquinandi, contando la historia. Vos que tenés lápida, contable una historia. Me tele con todo, no te hagas robar. Válame este absurdo girar en la novia, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, conmigo pa' lourdo vivir y a soñar. Y no es tan bufa de verme por tenerlo, y si no la muerte de mi soledad. Contame una historia, mentiré al oído. La palabra dulce, un mundo querido, soñado y mejor. Arrime una puerta, donde se saca, y en el de la luna. Y no hay amor, contame un vistoso, dulce, 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 dulce. Y no hay amor, contame una cura, que me hagas sentir, que aunque el mundo sigas llanto a los trombones, aún vale la pena jugarse y vivir. Papi, que existen amigos bellos, mujeres enteras, que saben querer ti. Y no hay amor, contame un vistoso, dulce, 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 dulce. Contame un vistoso, dulce, 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 dulce ¡Muchas gracias!